Sí, yo siempre digo que todo lo que se hace, se hace con mucho amor, es todo muy casero, muy fresquito y bueno, como te contaba, nosotros tuvimos la suerte de que una empresa de nuestra ciudad nos encargue los catering semanalmente, a quien yo quiero agradecer muchísimo, que es la firma Bagley donde su señor gerente, el señor José Pérez, se acercó, tuvimos varias entrevistas, vio nuestra panadería y hoy por hoy las chicas toda la semana están preparando un catering para la firma que eso a nosotros nos llena de orgullo, te contaba de la carta que nos mandó, que la verdad que es maravilloso porque es una caricia al alma, como yo digo, porque ellas ponen mucho trabajo, mucho esfuerzo, dejan muchas horas de su familia para estar acá, porque queremos que la panadería Amasando Ilusiones sea un poco nuestro solvente, o sea, podamos solventarnos solos, solos con esta entrada. Así que, bueno, y le pedimos también, como en el caso de Mirta, el Banco Credit Cop, también se sumó a encargar y a toda aquella persona que quiera tener su catering, nos llama por teléfono, las chicas lo preparan, todo fresquito, caserito, y vuelvo a repetir, hecho con mucho amor. Bueno, ya como a tu seré, ya tengo que decir que... Sí, a vos siempre te toca lo peor. Sí. Yo siempre digo, ¿cuándo me van a sacar de los cargos? Pero bueno, voy a tener que asumirlo hasta que pueda, hasta cuando pueda, hasta cuando pueda. No me disgusta, me siento muy bien lo que hago. Y lo hace muy bien. Sí, bueno, hasta por ahí nomás, hago todo lo que puedo. Pero bueno, es una alegría de que el hogar tenga entradas de ese tipo, máximo y con mucho trabajo, y con mucho sacrificio. Pero bueno, para el bien de todos, y bueno, en el Banco ya hemos decidido que en lugar de salir a cenar, que cuando tenemos las reuniones mensuales, una manera de perder menos tiempo, y bueno, mientras que hacemos las reuniones, se disfruta hoy con motivo del aniversario del Banco, también hacemos un mail-list así muy íntimo. Pero bueno, el hogar está trabajando de lo mejor, con cosas muy ricas, y bueno, esperamos la respuesta de la comunidad, que siempre, nunca dejó de lado, y que siempre nos apoyó. Así que a ustedes, muchísimas gracias. Que llamen al hogar, al 42 38 58, a cualquiera de los miembros de la comisión directiva. Vamos a estar jueves, viernes, santo, trabajando acá, para que todo salga bien, como es costumbre el hogar. Las ventas comienzan este domingo, pero el domingo de Pascua no vamos a estar vendiendo, porque cada uno quiere estar con su familia, y entiendo que tiene que ser así. Entonces pueden pedirlo antes, jueves, viernes y sábado sí vamos a estar vendiendo. Pero este fin de semana ya vamos a tener el carro en la puerta, con todos nuestros productos para vender, se pueden acercar. Esperarlos a todos, como siempre, como dijo Mirta, agradecerles de corazón y desearles unas muy felices Pascua. A ustedes, Cristina, a toda la gente del canal que siempre está, y a toda la comunidad de Salto, que siempre nos da un aporte tan importante para seguir adelante con nuestra tarea. ¡Gracias!